Saludos familia, si es en punto de la tarde, ¿qué tal, cómo estáis? Muy buenas tardes. Saludos y bienvenidos a este radio show especial sobre DreamSea Sónica Fest, que para quien no lo sepa, pues es un evento organizado por DreamSea Surf Camp Costa Rica, junto con Ibiza Sónica Radio. Saludos familia. Saludos familia, si es en punto de la tarde, ¿qué tal, cómo estáis? Muy buenas tardes. Saludos y bienvenidos a este radio show especial sobre DreamSea Sónica Fest, que para quien no lo sepa, pues es un evento organizado por DreamSea Surf Camp Costa Rica, junto con Ibiza Sónica Radio. Evento que tendrá lugar el próximo 21 de enero 2024 en la ciudad de Tamarindo, allá en Costa Rica, en Centroamérica. Venga, lugar donde estarán actuando artistas locales, artistas internacionales y parte del rúster de artistas de esta casa, de Ibiza Sónica Radio, que luego durante toda esta hora te voy a anunciar, ¿vale? Venga, tenemos con nosotros a un gran artista y amigo que justo hoy llegaba desde Bilbao, aquí a la isla de Ibiza, artista que también estará actuando en DreamSea Sónica Fest y que nos visita hoy justo para pinchar con nosotros en este especial radio show. Con él estaremos hablando sobre Tamarindo, sobre la escena local de allá, sobre música y sobre todo sobre este nuevo festival que se está gestando en este último año y que se llevará a cabo, como te decía antes, el próximo 21 de enero 2024. Hablamos de David Medina. Le damos la bienvenida. Hola, David, ¿cómo estás, querido? Aupa, Carlos. Aupa ahí, ¿cómo estás? Oye, bienvenido. Muy bien, encantado, encantado de estar aquí. Encantado de que estés aquí con nosotros, ya que, bueno, parece que nos reunimos dentro de poco en Costa Rica, ¿no?, de nuevo. Sí, hay ganas, hay ganas. Hay ganas. Cuento a todos los oyentes que, bueno, no nos conocimos allí, pero sí que estuvimos el año pasado pinchando una fiesta en este lugar maravilloso de Carlos Tello, al cual le mandamos un fuerte abrazo, y nuestro embajador allá en Costa Rica. Y de repente, pues así como a lo tonto, a lo tonto, dijimos, ay, ¿por qué no se organiza aquí un...? Sí, sí, a lo tonto se ha liado una... a lo tonto se ha liado un festival. David, vamos a estar contigo durante toda esta hora, tanto en lo musical, vienes a pinchar, representando, pues, también a parte de la música que suena allá en Costa Rica, porque llevas visitando Costa Rica muchísimos años, ¿no? Siete añitos ya. Siete añitos. ¿Qué nos puedes contar de Tamarindo, de Costa Rica, así, resumiendo breve? Tamarindo, del primer año que fui ahora, ha sido una zona que ahora mismo podría decir que es un referente a nivel de Centroamérica en cuanto a electrónica. Tú puedes ir a finales de diciembre y tienes festivales con los mejores artistas del mundo allí tocando, en un entorno increíble, con selva, playa, surf y muy buena onda. Bueno, podemos decir que este año se suma otro festival más, como es el Dreams y Sónica Fest, ¿no? Sí, además el sitio es espectacular. Yo ya lo conocía porque había estado alojado allí en el... Porque tú eres muy colega también de Ezequiel, Ezequiel Marinoni. Sí, sí, de Carlos, que nos conocemos de surfear allí. Qué fuerte, ¿eh? Ahí en Langosta, sí. Y la verdad es que el sitio es precioso, la piscina, el sitio, cómo se llega... El glamping dentro de una jungla... Eso aquí no lo tienes, eso aquí no lo tienes. Eso aquí no está, ¿eh? Ni en Ibiza tampoco. Ni en Ibiza, ni en Ibiza. Oye, David, ¿qué me vas a presentar durante esta horita? ¿En cuánta música se refiere? Pues como siempre, un poquito de, no sé, indie, afro, melodic... Donde te lleve la tarde, ¿no? Sí, yo es como siempre pongo un tema y... Y a volar. Lo que venga. Amigo, bienvenido. Aquí tienes tu casa a disfrutarlo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. David Medina con nosotros hoy en este especial, Dreamsy Sonic Cafés, la tercera edición que realizamos y que te presentamos hoy mismo. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Venga, David Medina a los platos. Gracias por ver el video. 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 Y también, Venga, ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Y, 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 ¡Gracias! 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 Estás escuchando Ibiza Sónica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi nombre. Gracias. 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 Venga. seguimos con David Medina. los platos hasta cumplir la hora de programa. Vamos a ver. con David Medina. 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 ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Te estoy dejando ahí tranquilito, eh? ¿Eh? Te veo ahí concentradito. Aquí, pasando la tarde, es muy a gusto, la verdad. Muy a gusto, ¿no? Sí, sí, sí. Hace calor, me decías, dígote. Claro. Porque vienes de Bilbao, majo. Ahí estoy acostumbrado. En Tamarindo me pasa igual, eh. En Tamarindo es que hace... Es jungla, amigo. Ahí hace... Sí, no sé. Se lleva mejor que aquí. Amigo. Sí, sí, sí. David, eh... ¿Qué de artistas, no? Van a estar actuando. Qué pasada. O sea, no me lo quiero imaginar. Se me hace... Los dedos huéspedes, que dicen por ahí. Mucha calidad. Qué es lo importante. Acércate un poco al micro. Lo importante es que todos los artistas que van a venir son gente con calidad ya... Calidad extrema. Super contrastada. Venga, seguimos contigo por los próximos 15 minutos. Vale, pues. Vámonos. Venga, yo mientras te cuento que habrá un montón de artistas, como veníamos hablando, artistas internacionales y artistas representando la escena allá en Costa Rica. Uno de los grandes conocedores de Costa Rica, como te decía antes, es el jefazo Javier Portilla, quien pasará también por aquí por los estudios y quien estará con nosotros pues realizando otro especial, Dreams y Sonica Fest. Pasarán artistas internacionales desde Estados Unidos, desde Centroamérica, desde Sudamérica y también desde Europa como nosotros. Todos ellos pinchando en un lugar muy especial, ese campamento de surf ubicado en plena jungla costarriquense llamado Dream Sea Surf Camp. Un pedacito de jungla en Tamarindo donde se puede disfrutar y se difunde la aventura, la práctica del surf, el yoga y, por supuesto, la buena música electrónica. Venga, vuelvo a repetirte que tienes los tickets ya a la venta en la página web de dreamseecostarica.com www.dreamseecostarica.com Además, date prisa porque tienes ofertas donde desde el 6 de noviembre hasta el 4 de diciembre, hasta justamente el lunes que viene. Tienes la entrada a 18 dólares, luego tienes la primera fase Tier 1 a 26 dólares la entrada desde diciembre 4 hasta el 24 de diciembre, luego el Tier 2, 32 dólares desde el 24 de diciembre al 20 de enero y luego pues la entrada general en puerta que valdrá 40 dólares que será desde el 19 de enero hasta el 21, ¿ok? Nada, lo dicho, entra y descúbrelo tú mismo www.dreamseecostarica.com Seguimos, se les David Medina, Dreams y Sónica Fest, Radio Show. This is Ibiza Sónica Radio. Tune in at ibizasonica.com Sónica. Sonica 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, animar a toda la gente que venga a conocer el festival y a conocer Tamarindo porque yo fui un día y llevo 7 años yendo para allá. Así que ahí lo dejo. Amigo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Carlos Tello y a toda la trupa de DreamSea Surfcam, que tengo aquí como el lío de los nombres tanto del festival como del lugar. Y nada, pues abrazos para Carlos Tello, para el tío Alonso y para toda la gente de allí de Costa Rica. Un beso fuerte. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Sonica. 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 ¡Suscríbete al canal!